Les digo la verdad, yo siempre me la he pasado, yo creo que, por eso, les digo que el alma jamela para mí existe y siento que llevo miles de vidas unidas a esa persona, pero creo que a veces nos confundimos porque como venimos en diferente cuerpo, como que hasta que no observamos bien dentro de los ojos, yo creo que es difícil, ¿no? Entonces, desde que llegamos, estábamos con la noción de que tenemos que encontrarlo, yo desde los cinco años o me enamoraba del personaje de una caricatura o de un primo o de alguien, siempre estaba como que enamorada del amor, ¿no? Y siempre me la pasé toda la vida así y yo creo que sigo viviendo esa película de querer encontrar a un ser mágico que todo el tiempo sea algo especial estar con él, ¿no? Bueno, en México todavía hay gente que duda si Faye se casó o no, ¿se casó o no se casó? Dile ya la verdad. Me dejamos con la duda, ¿eh? No, no, casarme no, pero estoy muy contenta, es lo único que les digo. ¿Estoy feliz? No, estoy muy feliz, es una etapa muy bonita. Qué bueno, Faye. ¿Qué tan difícil o fácil a lo mejor es que tu pareja sea tu manager también? Pues, bueno, yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? Que, por ejemplo, como Celine Dion, se han de pelear mucho, pero yo creo que es algo que puede llegar a ser, ¿no? Yo creo que es algo que puede llegar a ser, pero debe ser muy difícil. Yo no lo aconsejo, la verdad, trabajar con una persona se me hace que estaría grueso, ¿no? Sí. ¿Cómo han afectado en ti como Faye, ahora sí que a la mujer y la artista, ese tipo de rumores que sí le dan, que si ya te casaste, que si no? Sí, que si no. Pues la verdad, afectado, afectado no me afecta, es una cuestión más del trabajo. Trato de no enterarme mucho porque te voy a decir la verdad, sí llegan, las vibraciones llegan. Cuando alguien te trata bonito, cuando alguien te trata con una vibra especial y no te quiere hacer daño, al contrario, ve en ti un ser humano y no tiene envidias ni ningún tipo de enojo, se siente la buena vibra. Claro. Cuando no, se transmite un poco. Yo creo que es algo normal, es algo natural y que siempre tal vez lo vaya a ver. Ojalá deje de haberlo porque sería más bonito el todos poder solamente respetar y admirar a las personas por cómo son y ver su trabajo y se acabó, ¿no? Pero en realidad no es algo que, que, que te tenga que, no, es algo que, yo creo que tienes que estar preparado para, para que lo veas muy, muy de lejos.